Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer Ya ves estoy mucho más viejo, y vos igual que aquellos días Que tanto y tanto te quería, ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas, esos viejos amores Y al invocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas, que vuelven detenidas Y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón Y en todos los papeles de mi amor, de penas y melancolía Y a su conjuro el alma mía, se fuerza a no llorar Es que a los dos nos hizo daño, resucitar las horas muertas Y el corazón abrió sus puertas, como tristeza de recordar Son cosas olvidadas, esos viejos amores Y al invocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas, que vuelven detenidas Y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón